Hola amigos, espero que todos estén bien. Le damos la bienvenida a una nueva cápsula de Noti Mascotas del Vocero.com y hoy les traemos un tema bien importante porque estando en cuarentena se nos imposibilita llevar a nuestras mascotas al grooming, así que vamos a darles unos consejitos bien sencillitos para mantener a su mascota limpia y aseada durante esta cuarentena. Veamos. Bueno, es importante destacar que debido a lo que está pasando en el mundo, aún nuestras mascotas tienen la necesidad de salir a hacer sus necesidades fisiológicas fuera de nuestro hogar, así que les recomendamos a todos los dueños de mascotas que al regresar de dicho paseo recuerden desinfectar a su mascota, ya sea con un producto especializado o utilizando agua y jabón. Puede limpiar el área de las patas, el área del hocico y su pelaje por debajo. Es importante que no utilice alcohol o geles sanitizers porque estos pudieran irritar la piel de su mascota y terminaría visitando un veterinario que tan escasos están en este momento. Recuerde que como se nos imposibilita ir al grooming hay mascotas que tienen el pelo largo y enudarse es algo que a ellos les molesta, por eso mantenga a su mascota cepillada. Puede utilizar perfumes, shampoos en seco que tengan en su hogar o también bicarbonato de sodio. Pasan el cepillo y los mantienen limpios. Si van a limpiar las orejas de sus mascotas recuerden hacerlo por la parte exterior. En la parte interior sólo una persona especializada debería estar trabajando con la mascota. Lo último que le vamos a recomendar es que mantenga los dientes de sus mascotas limpios y sus uñitas cortadas y o limadas. Estas son las cosas que se hacen en el grooming y que son importantes que mantengamos para que cuando regresemos a la normalidad pueda llevar a su mascota y él mismo esté en óptimas condiciones. Bueno amigos nuevamente gracias por sintonizarnos por aquí por el vocero.com. Será hasta la próxima cápsula. Hasta luego. ¡Gracias!